Si son tres niveles, en el cual tenemos alumnos a partir de los 14 años, sin límite de edad, esos alumnos, bueno, son todos los días, es diario, siempre el horario se llama nocturno, empezamos a las 6 y media, por eso estamos invitándolos. Nosotros estamos en la escuela para hacer las inscripciones, si ya viene, hay muchos chicos inscritos, pero estamos a disposición para toda la gente que no solo tenga que terminar el séptimo, sino que no haya podido hacer sus estudios primarios. Bueno, es una posibilidad que dentro de la zona no hay mucho y tenemos que aprovecharlo como comunidad. Bien, ¿ustedes hacen una evaluación cuando viene algún alumno que ya tiene algún conocimiento y se inserta en determinado año? Depende de las situaciones, ¿no es cierto? Por ahí han finalizado un ciclo y entonces ahí se puede generar una evaluación y continuar con ese proceso de alfabetización y computar el nivel. Pero más que evaluación formativa, es también un proceso de un tiempo, nos vamos conociendo. No estamos hablando de un primario común diurno donde viene con una libreta, hace muchos años que ellos dejaron, entonces por ahí se retoman temas anteriores. Cada situación es muy particular. Revisando. Hablamos de situaciones particulares y sabemos que hay toda una contención en este nivel educativo y que son alumnos muy especiales. No pasa solo por el aprendizaje de contenido, sino también por lo social y las relaciones con otras personas. Sí, sí, digamos, la parte emocional es muy importante. Son gente, como recién dijeron mis compañeras, algunos han dejado de estudiar hace bastantes años, entonces como que vuelven a insertarse y vuelven a relacionarse y a sentirse parte, que eso también a veces uno parece excluido de la sociedad. Y eso es lo que nosotros apuntamos, a que ellos puedan terminarlo y sentirse felices por los logros que puedan llegar a tener. Uno de los, por ejemplo, último, ¿te acordás, Mariana? Uno de los alumnos que tuvimos el año pasado, principalmente, había comentado algo de que, fíjate que mi casa existo y acá, digo, mi casa vivo y acá existo. Es como que siente que tiene un lugar y que es una posibilidad que se le está dando y de poder lograrlo, que eso es, digamos, es un mérito en su vida. Y no olvidemos que es un derecho, por lo tanto, para la parte laboral es muy importante para ellos. Entonces también es como, bueno, más allá de que puedan seguir la EMPA, después o lo que les decidan, es un importante tener su título para poder insertarse en la parte laboral como corresponde, digamos. Muchas veces nos pasa que, bueno, es como algo pendiente en su vida. Yo tengo un grupo de adultos mayores y en general por ahí abandonaron la escuela cuando eran muy chicos, porque se mudaban en su tiempo a distintos campos o iban de una provincia a la otra. Y entonces quedó como pendiente eso de la escuela, de concluir, si bien quizás no está en sus objetivos seguir la secundaria, pero sí finalizar un ciclo que les quedó como pendiente en su vida. Y lo disfrutan muchísimo, comparten con otros compañeros, o sea, se generan unos vínculos y experiencias de vida especialmente que son muy enriquecedoras para todos, para nosotros como docentes, obviamente muchísimo más también. ¿Y cuáles son las áreas que ustedes cubren desde la docencia y los contenidos? Las áreas tenemos lengua matemática, sociales naturales, formación para el trabajo, inglés y tecnología para el tercer nivel. Pero también tenemos, desde hace unos años, un proyecto que se llama de articulación con CECLA, que es la capacitación laboral, que es aprender con el hacer. O sea, ellos aprenden, ya sea matemática también u otras áreas, haciendo actividades manuales. Ya sea en madera, el año pasado con el tema del protocolo tuvimos bastantes limitaciones. Este año podemos volver a pensar o a repensar en volver a trabajar lo que es en los talleres, propiamente dicho, sin tanta burbuja o tanta... Sí, respetando obviamente, como continuamos, pero retomar las actividades como antes, que ellos ya llevaban, qué sé yo, por ejemplo, bandejas, regalos para su familia, y bueno, un montón de actividades que no solamente es para el uso, digamos, de lo que es la pedagogía, sino también el uso cotidiano. Articulando las áreas. Bien. ¿Cuáles son las edades de aquellos que se pueden inscribir y hasta si hay un límite de edad? Límite de edad no hay. No, hasta 14 años. A partir de los 14 años. Desde 14 en adelante. O sea, por eso queremos poner mucho hincapié en esto, en que se animen, en que vengan, en que si alguien le quedó pendiente, que terminar sus estudios primarios, o quiere seguir el camino de la alfabetización, que se acerque a la escuela, que se inscriba para poder compartir con un grupo humano, hermoso, porque la verdad que se generan grupos hermosos, y poder seguir aprendiendo. Que siempre está bueno seguir aprendiendo. Y algo para tener en cuenta es que también sabemos que muchos trabajan, entonces también hay flexibilización en eso, en ver los tiempos y horarios, y bueno, buscarle la vuelta para que puedan cumplir esto que tanto nombramos. Y a partir, ¿ustedes en este momento, en qué horario se están aquí para aquellos que se quieran acercar y los pueden atender, explicarles, pedirles la documentación? El horario es de 18 a 21 horas. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Bien. Así que la invitación está hecha y realmente va más allá de lo que decíamos, de lo cognitivo y lo educativo, y que tiene que ver con una posibilidad, porque uno, pensando cuántas veces ha visto personas que le tienen una firma y no firman porque no saben leer y escribir, y bueno, esta es una oportunidad. Un oportuno. Y recordemos un poquito que también en la zona tenemos, sabemos que tienen mucho alcance ustedes, San Carlos Norte tiene un anexo, Sauce tiene San Agustín, Santa Clara, Caima, Calves y Geller, que también están invitados, digamos, pueden venir acá a la sede o directamente comunicarse en el pueblo con la docente que ellos conocen mayormente o en la comuna preguntar y las comunas están totalmente informadas de cómo funcionamos. Y por ejemplo, si hay alguna persona que ahora al principio no se incorpora, ¿puede incorporarse de acá un tiempo a un mes, podemos decir dos meses que inicia el ciclo lectivo? Sí, sí, seguramente en cualquier momento del año, no hay problema, por eso es muy flexible y justamente a veces el boca a boca, que a veces se van enterando y siempre es una oportunidad, así que van a ser recibidos y pueden ingresar en cualquier época del año. Claro, a ver, romper el hielo, porque a veces por ahí también el miedo, la vergüenza, no saben cómo, nos ha pasado con muchos alumnos y que después están felices, entonces que se animen, y bueno, el que sabe de alguien, obviamente compartirlo con otros, siempre por ahí nos encontramos con alguien que dice, bueno, sé de alguien que no quiere, pero no se anima, entonces bueno, nosotros nos acercamos para acá, para animarlos, porque realmente que después cuando nos llevan más, porque cuando empiezan la escuela les encanta, obviamente.